Hola ciudadanos de la tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia. Les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados. En el video de hoy vamos a aprender a alivianar la tensión en el cuello. La tensión en el cuello se da cuando empezamos a subir toda esa energía hacia arriba. El pecho se congestiona, los hombros se entiezan, el cuello se vuelve tieso también y la cabeza tal vez empieza a doler. Entonces lo que debemos hacer es empezar a que todo baje con la gravedad y empiece a bajar hacia la tierra. Por esta razón les voy a enseñar estos ejercicios de pie, aunque también los pueden realizar en una silla. La razón por la que me gusta hacer los ejercicios de alivianar cualquier tensión arriba estando de pie es porque toda esta tensión puede empezar a bajar y a tener una base en un cuerpo inferior que está más fuerte y sólido. Empecemos doblando las rodillas y rebotando las rodillas. Tengan en cuenta que en este momento sus pies no se están moviendo del suelo. Los talones no se levantan ni los dedos de los pies se levantan. Todo está afianzado muy bien en la parte de abajo. Todo está afianzado en el suelo. Cuando hacemos esto es como tomar todas esas rocas de tensión y las empezamos a disolver y empezarlas a bajar. Ahora pueden distinguir qué tipo de tensiones tienen en el cuello y empiecen un poco a mover el cuello de manera libre. Inhalen. Exhalen. Cuando exhalen queremos ver esa forma como la letra A. Si respiramos con la letra P se nos congestiona todo en la cabeza. Entonces les voy a pedir que cuando respiren hacia afuera respiren A. Se sienten en el cuello. Imaginen que todas esas rocas de tensión empiezan a disolverse como en una arena que se empieza a disolver. Inhalen. Exhalen. Pueden moverlo libremente. Y lo que estamos haciendo es que esta energía que está atascada por acá empiece a hundirse y afianzarse, a bajar y a quedarse abajo. Una vez que terminamos eso, sientan. Tal vez pueden tener un hormigueo o inclusive una sensación de livianés en el cuerpo. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Para el próximo paso, con las yemas de los dedos vamos a hacer tapping en todo el cuello. Inhalen. Exhalen. Pueden también hacerlo en las partes que tienen más tensión alrededor del cuello. Inhalen. Exhalen. Y dejen que todo baje nuevamente. Doblen las rodillas un poco y bajen todo el peso hacia abajo. Con los dedos índice vamos a ir a los puntos que más nos duelen del cuello. Respiramos hacia adentro. Y cuando respiramos, presionen esos puntos. Son puntos de acupuntura alrededor del cuello. Que si los presionan, tal vez les dé un poquito de dolor, pero también se siente un alivio. Vayan a diferentes puntos del cuello. Inhalen. Cuando exhalen y hagan ah, presionen esos puntos que más les duelen. Presionen hacia arriba o presionen hacia abajo. Ustedes van a ver lo que se siente mejor. Y pueden hacer círculos con los dedos. Esta manera de hacer círculos y empujar. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Vayan a los sitios que más congestión tengan. Inhalen. Exhalen. Y luego de algún momento lo dejan ir. Lo bueno de estos ejercicios es que los pueden hacer por separados en cualquier momento del día. No tienen que tomar 20 minutos, 10 minutos para hacerlo. Pero literalmente si están en su escritorio y el cuello les empieza a molestar, pueden presionar esos puntos o pueden hacer el que hicimos antes. O pueden hacer el tapping. Tengan en cuenta que a veces cuando la gente hace este ejercicio del cuello, es un poco comprimido y tensionado. Lo que queremos hacer es alargar el cuello, bajar los hombros y ahí podemos empezar. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Cuando vamos con la respiración, hay un estiramiento más profundo. Hundan los pies un poquito para que estén muy afianzados, muy balanceados en la parte de abajo del cuerpo. Inhalen. Exhalen. Exhalen como con la letra A. Muy bien. Sigan alargando. Respirando. Y moviendo de un lado hacia el otro. Vamos al otro lado. Inhalen. Exhalen. Sigan afianzando los pies en la tierra con las rodillas un poco dobladas para el balance. Inhalen. Exhalen. Muy bien. Se detienen. Céntrense. Inhalen. Exhalen. Undan nuevamente todo hacia abajo. Mano para abajo. Con la otra mano, lleven el oído hacia el hombro. Imaginen que están respirando por un agujerito aquí. Están trayendo nueva energía de vida. Inhalen. Exhalen. Y exhalen. Exhalen. Estiven más la palma hacia abajo y el oído hacia el hombro. Tres, dos, uno. Exhalen. Al otro lado. Sostengan al lado de la cabeza. Empujen la palma hacia abajo. Inhalen. Exhalen. Ese agujerito aquí. Respira. Y respira. Sientan. Como se estira. Tres, dos, uno. Ah. Lo pueden mover ahorita de un lado hacia el otro. Inhalen. Exhalen con la letra A. Y deténganse. Ahora para estirar el frente del cuello, vamos a interlazar los dedos solo con los dedos gordos hacia afuera. Empujamos la quijada hacia arriba con los dedos gordos. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Deténganse. Deténganse. Bajen las manos. Empujen todo el peso hacia el suelo. Y bajen las manos. Ahora vamos a estirar la parte de atrás del cuello. Nuevamente. Interlazamos los dedos. Y empujamos la cabeza hacia abajo. Como trayendo los codos cerca. Inhalen. Exhalen. Empujen la quijada más hacia abajo. Los codos más cerca. El uno al otro. Y vamos a mover la quijada de lado a lado. Inhalen. Exhalen. Codos cerca nuevamente. Tres. Dos. Uno. Levanten los codos. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Bajen las manos. Y dejen que todo fluya nuevamente hacia la tierra. Muy bien. Y la parte que debemos recordar también es que esta parte del cuerpo energéticamente significa expresión. Así que practiquen expresarse. No sostener las cosas hacia adentro. Pueden cantar. Pueden hablar con alguien. Pueden simplemente usar este centro de energía para que también energéticamente se pueda despejar. Hoy hemos hecho ejercicios de circulación en la parte del cuello. Espero que les haya gustado la rutina de hoy. Y les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro, se pueden dirigir a un centro, Body and Brain, cerca de ustedes. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, amigos.